Empezamos el lunes pasado, dijimos tres días de recogida, íbamos en principio recogiendo, traían toda la gente en bolsas y lo más costoso ha sido la ropa, porque claro nos traían todo junto y hemos tenido que ir clasificando. Ropa de niños, caballero, abrigos y señora. Y aparte luego ya lo teníamos todo preparado en bolsas y nos dijeron que tenía que ir en cajas, con lo cual tuvimos que volver a quitar toda la ropa y volver a clasificar. Pero bueno, entre todas lo hemos hecho bien. Y luego la comida sí que ha sido más fácil, porque la comida ya preparamos las cajas y ya directamente, ya iba directamente todo lo que nos iban trayendo iba directamente a las cajas. Estamos aquí recogiendo ropa y enserio para Ucania, con la Fundación Sese, Urrea colabora con eso, y toda la conmarca del Bajor Martín y algún pueblo más han colaborado. Nos están trayendo cosas y la estamos cargando. Esto sí que nos dieron la idea, vinieron a traernos alimentos y nos enseñaron que lo habían hecho así en otro sitio, entonces nos parecía una idea muy original, bueno muy original no, muy práctica. Y entonces lo hicimos así, en el Ayuntamiento han hecho los carteles y lo íbamos pegando luego nosotros. Nos ha mandado el Ayuntamiento de Álvarez del Arzobispo a traer productos de primera necesidad para la gente de Ucrania. Se ha recogido bastante porque ahora desde el momento hemos traído el segundo viaje y por lo menos queda uno o más de uno. Hemos traído mantas, ropa y luego alimentación y cosas de higiene, toallas y cosas así, luego laterío de conservas, tomate, pasta, de todo un poco. Ha habido bastante porque han estado una semana o semana y pico recogiendo y la gente ha colaborado bastante. De momento bien, allá a las nueve hemos empezado a cargar las cosas y meterlas al remolguer para traerlas aquí. Sacarlo de bolsas y luego meterlo en cajas y por orden, todo. Pues tenemos que echar una mano a la gente porque somos iguales, algún día va pasar aquí igual y tenemos que echar una mano, lo que sea. Música Nosotros que hacemos aquí, traer de ihar, traer de vinasete, todo esto. De nuestro pueblo, está mezclado todo. Nosotros le ponemos en caja, ponemos separado que está de leche, que está de arroz, que está de aceite, todo está en su sitio. Y tapamos en caja bien y escribir y esto. Y pañales también, agua, para estar todo separado. Y esto es la cosa, le ayudamos como podemos. Y gracias a la señora alcalde porque quiero hacer todas las cosas, ahí todo, de todos los pueblos, todo está aquí. Música 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 Música